Hoy se firma, se rubrica el comodato aquí en esta localidad de Belville, en la sede de la comunidad regional, donde la ciudad de Belville pone a disposición del ente regional la construcción del nuevo vertedero, donde ahí van a acudir diversas localidades que ya el resto de los integrantes de la comisión va a ir detallando. Un paso sólido, un paso muy importante y con un gran espíritu de equipo, así que de mi parte la bienvenida y el agradecimiento de que me hayan invitado a la comunidad regional para que seamos parte de esto tan lento. Hoy es la formalización, como bien lo decía Carlos, de lo que es la cesión de un pedazo de tierra donde se va a desarrollar el vertedero regional de disposición final de esta línea. Como contamos en alguna reunión anterior, se ha sumado a esta iniciativa el departamento Marcos Juárez, la comunidad regional. Hoy ambas comunidades trabajan en conjunto, pero como Unión en su momento tenía compra de tierras en algunos sectores del departamento, más la cesión de Belville y canals de terrenos de los municipios y pose, nos permite estar en una situación que el departamento Marcos Juárez va a venir en una primera etapa a Unión a traer su residuo. Seguramente en una segunda etapa podrán tener ellos también plantas de transferencia, van a trabajar en eso, pero hoy Unión, todo este trabajo que bien lo decía Carlos, este trabajo estratégico en unidad que ha logrado esta comunidad, hoy permite estar avanzando sin fisuras en un proyecto muy importante que yo no tengo dudas que si le dedicamos, como estamos haciendo mucho tiempo y gestión, vamos a lograr tener saneado un tema ambiental que tanto nos preocupa, que son los basurales de asilo abierto. Estos son los pasos que nos viene pidiendo el BID a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y Secretaría de Ambiente de la Nación, que era formalizar con un comodato la cesión de este terreno, que inicialmente es una cesión, le ha puesto también, como estuvimos de ambos de acuerdo, tener un costo para que en algún momento la comunidad pudiera comprarlo también. Y bueno, yo creo que estamos para avanzar, los servicios ahora se van a trabajar que tiene que ver con la energía, con los caminos, mientras se presenta todo para lo que tiene que ver con la tecnología que va a tener tanto el vertedero de disposición final como cada cual de las plantas de transferencia que están dentro del departamento. Ahora creo que estamos en los pasos finales de seguir trabajando, preparando esos terrenos y consiguiendo los recursos para poder desarrollar las obras de tecnología que van a procesar esos residuos. Un ejemplo regional, un ejemplo del departamento de Unión, 27 municipios trabajando, todos, todos por igual. Ahora nos toca a nosotros estar al frente de esto de la firma, pero acá hay 27 municipios, presidentes de comunales, que realmente vienen trabajando en conjunto y, como ya se dijo, sin mirar los colores políticos. Yo creo que esto, darlo a conocer y decirle a la sociedad que realmente así se trabaja, de esta manera, en equipo, en forma y dejar las cuestiones ideológicas de un lado y ponerse la camiseta del pueblo y de la gente, que es lo cual nosotros representamos y para eso lo hemos elegido. Así que, nuevamente, felicitaciones a la comunidad regional. Gracias, Carlitos, por tu gesto, como a todos los demás que también han ido trabajando todo tu equipo, a todo el equipo, presidente, por todo el trabajo que vienen desarrollando. Y, bueno, muchísimas gracias a la prensa para difundir estas cosas que ocurren tan importantes en nuestro departamento de Unión.